Este bebe quiere a la abuela Este es el mas oscuro No, de aqui de arriba Pon la camara enfrente de mi Así Se ve bonito ahorita Ay, mira lo que bonito Así, enfrente Ay, si, si, mira, ya esta bien así Ay, que hermoso bebe Que quiere a la abuela Ay, que precioso Siguiente por favor amor En color ese Pero esta es hembra Que? Que dije que aqui estaban los machos Donde esta el macho? Estas son los machos Ah, las que estan aqui afuera son las hembras? Ay, no manches Yo queria que primero comieran las hembras Entonces, que esta pasando? Ay Que esta pasando? Este es otro Mira abuela, abuela Este esta riquito Este es bien inquieto Si, este es uno de los que regaño y me hace caso Uy Quien esta enojado? Tiene una manchita en la nariz Bien bonito Manchita Ok, listo Entonces el primero que me mostraste es si era hombre? Si Son los machitos Ok, ahora el tercero Si recuerdas el orden? Si El ringo junior lo voy a dejar hasta el final Aunque creo que este es el ringo Si Este siempre tiene problemas como de hiperactividad No sabemos exactamente que tiene Esta sanito y todo Pero todo el tiempo esta como que muy activo Y cuando se pega a Leia Ay cualquiera se vuelve loco Este Se mueve demasiadisimo Pues por las vitaminas que estas recibiendo Ay si bien inquieto Tote quieto Andale, eso estuvo muy bien De lujo Y sigue el ringo El mini ringo Mira Y este decimos que es el mini ringo Porque El ringo junior Ay perdóneme Leia Se impuso mira no quiero Con las patillas de atrás Se empuja hacia adelante Decimos que es el mini ringo Porque es el más grande Y claro Y clarito Es el más Es el más clarito de los cuatro Ahí Ahí A ver A ver A verme A verme Ay que bonito sales Ay yo lloro Yo lloro ¿Qué están haciendo estas? Correle con la Mamá Entonces esos son los cuatro De hecho ahí están en orden El primero, el segundo, el tercero Y el cuarto Por orden de color Pero